Leni Ruiz de Facebook muchas gracias por estar con nosotros toda la gente de Facebook me dice la persona empleadora tiene derecho de infonavit bueno la persona empleadora es la que contrata el trabajador del hogar es el que va a ser quien hace las labores del hogar no se paga infonavit ahorita solamente estamos hablando de pago de seguro social y vamos a tener los cinco seguros que es enfermedades y maternidad invalidez y vida riesgos de trabajo guarderías y prestaciones sociales y lo que es retiro cesantía en edad avanzada y vejez esos son los cinco seguros que va a tener un trabajador del hogar pero no hay de momento la obligación de pagar infonavit no está contemplado ok